¡Qué onda carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Estoy bastante emocionado, como ustedes sabrán, el día de ayer se quedó el GTS en el Dino. Sí, efectivamente, le sacaron 500 caballos. Fíjense, algo curioso es que cuando yo inicié el vlog del día de ayer, ya sabía que mi coche tenía 455 caballos, que justamente un día también anterior lo habíamos probado sin hacerle absolutamente nada. Ni repro, ni filtros, ni downpipe, ni absolutamente nada. Eso es lo que dio 455 caballos a las ruedas de agencia. Pues bueno, el día de ayer decidimos hacerle su reprogramación, que sí, lógicamente yo tenía la ilusión de hacerle pops para que de una vez aventara como palomitas. Después me dijeron que podría ser contraproducente, ya que las pops, digamos que la repro se modifica para poder hacer que quede poquitito pasada la mezcla de la gasolina y aviente explosiones. Esto, al traer catalizadores, podemos tronar los catalizadores, cosa que aunque le vayamos a hacer downpipes en los próximos días, no queremos dañar la tubería original. Por si en algún momento se quiere regresar al stock, poderlo hacer sin ningún problema. Después le hicieron la repro, su repro de Stage 2, se le pusieron filtros de alto flujo y después de eso lo volvieron a subir al Dino. Fíjense, yo al inicio del video decía, con que aviente 15 caballos me conformo. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando tenía mi Mustang, que fue prácticamente el único coche al cual logré hacerle modificaciones performance, digamos, entre comillas, y cada modificación para el Mustang eran 3 caballos, 5 caballos, una reprogramación, me acuerdo que una vez me dio como 15 caballos o 20 caballos y yo dije, pues bueno, supongo que es lo que normalmente dan todos los coches. Una vez le metí filtros y me dio como 6 caballos, 7 caballos, o sea, una cosa de nada. Entonces, yo me quedé con esa idea quizá, porque ningún otro de los coches que he tenido ha sido turbo, a menos de ya ahorita el GT-R, el GTS, el Z Twin Turbo, pero ninguno lo había modificado performance. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacerle, bueno, mejor dicho, les cuento lo que estudió ayer. Después de subirlo al Dino ya con la repro, dio 500 caballos, 496 caballos para ser exactos. Yo me quedé muy conforme porque yo les digo, pensá que iba a ser mucho menos. Después de eso me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una receta de la casa, la cual, pues no te la voy a decir, porque si no, ya salió en la receta pública. Me dijeron, te aseguro que tu coche aumenta arriba de 500 caballos. Me dijeron, pero me lo tienes que dejar y el día de mañana venir a comprobarlo. No le van a hacer absolutamente nada que no sea lo que ya se le hizo, o sea, ya se le hizo la Repro Stage 2, pero únicamente le iban a hacer unos ajustes pequeños para que me diera un poquitito más de caballos. El día de hoy lo vamos a comprobar, vamos a volverlo a subir al Dino y vamos a ver si en realidad la receta de Vitesse funciona. Si no funciona, no pasa nada. La verdad es que los 500 caballos, 496 caballos, a mí en lo personal me dejaron bastante satisfecho. ¿Por qué? Porque le hacen falta todavía downpipes, le hacen falta quizá metanol, turbos híbridos y todo lo que les había dicho. Pero bueno, dejemos de eso de lado. Nos vamos a ir para Vitesse, que justamente está el coche ya arriba del Dino. Ahí se quedó ayer para que le estuvieran haciendo pruebas y esperemos que superemos los 500 caballos el día de hoy. Si están viendo este video, mejor dicho, es porque sí lo superamos. Si no, si estoy grabando, si no lo superamos no tiene caso que yo suba este video. ¿Me entienden? Entonces, si lo están viendo ya, es porque sucedió. Así comenzamos con el vlog del día de hoy. ¡Acompáñenme! Que por cierto, hoy nos vamos a ir en el rojito y no precisamente en el de Johan. Nos vamos a ir en el de Carla, en el Corvette, porque Carla dice que casi no lo usa, que lo quiere manejar. Y aprovechando que pues es prácticamente el único coche servible el día de hoy en el garage, el GTR pues la historia ya se la saben, los demás ni modo de ir más para allá en esos, ¿no? Y por cierto, el Chevy de Johan ya trae algunas modificaciones, ¿eh? Por acá nos acompaña. Ah, pues ayer precisamente que no estuvo con nosotros, se lanzó él a hacerle unas modificaciones a... ¿dónde? Bacom Racer. Es en Exotic. Bueno, a un lado de Exotic, que es precisamente un local también de ellos. El Chevy, ¿qué les notan diferente? Así, antes de que yo les diga, vayan a los comentarios brevemente, pausenlo si quieren, pero bueno, ahora sí, cuéntanos qué le hicieron Johan. Hicimos los espejos. Chequen. Los espejos son rojos, ¿no? Pues bueno, eran rojos, mejor dicho. Ya les hicieron vinil, las manijas vinil, el tapón... Fibra de carbono. Fibra de carbono. No, vinil en fibra de carbono. A la parte del tapón de la gasolina. Calaveras. Las calaveras también están ahumadas. Le hicieron... Le hicieron... Láminex a las calaveras. Las manijas y los espejos. Entonces... Y la parte de enfrente. ¿Qué? La parrillita. Ah, la parrilla también. Parrilla y la madre esa de ahí a medias. Se ve diferente machín, güey. Las... ¿Cómo se ven? Duré... Placas. Por color negro. Para que resaltara, güey. Arre. Sí se ve diferente, güey. Y se vienen más modificaciones. Yo digo que ahora sí ya le meta rines, güey. Sí, ya. Ya no me sé. Porque un coche, fíjense. Así se ve bonito. Ya con lo que le haya hecho. Con rines va a ser totalmente otro boleto. Por allá viene Osby, por cierto. Miren. Ahí va a pasar ahorita el TT. Ahí va. Qué cabrón se ve, la neta. Se ve bastante bonito. Fue un mandadito. Y ya viene de regreso para que nos acompañe. Y... Pues bueno. Seguramente nos vamos a entretener. Hoy... Bueno, yo no tanto porque voy de copiloto. Carla va a manejar porque lo quiere manejar. Y por acá nos acompaña otra vez tú. Sí. ¿Y eso? ¿Ya quiere hacerse parte del team o qué? Morro... ¿Cuándo nos cayó aquí antier? El antier, sí, güey. ¿Tú ni estabas? No, sí estaba, güey. ¿Sí estaba? Sí. ¿Ya llegó el carnal del Johan? ¿Perdidos? ¿Perdidos, güey? Anda aquí cotorreando ya con la banda también. Y el Chevy ya trae tuning en los rines, güey. ¿Cuál tuning, güey? Son los mismos. Vamos. Trae un ring 13 y un ring 14, güey. No mames. Sí, güey. ¿Así te lo vendieron? Sí, güey. ¿Así te lo vendieron? Yo fui a que lo revisé. ¿Así te lo dio Manuel? Creo que no. Lo revisamos muy bien, ¿eh? ¿Lo revisaste? ¿14? Ring 14. 185, 60, 14. Menos mal, güey. 175, 70, 13, güey. O sea, ¿qué trae un 13 y un 14 atrás? ¿Y los de adelante? Los de adelante sí también. ¿13 es? No, 14. Ah, no mames. Todo está mal, güey. Vamos a venir todo un chingadazo. Mira, ve. Y para que veas cómo se ve de más nalgón de aquel lado que de este, güey. Es que no lo habíamos notado, güey. Pues así que digas que nalgotas, pues no, pero quizás sí se alcance a apreciar un poquito. Te voy a cambiar el de aquelio. Oilo. Ajá, pues ahí está. Sí, deberías de ir, güey. Antes de que lo hagamos mierda por completo. Sí, güey. Lo voy a llevar. Eh, pues bueno. Cosas inesperadas. El Chevy trae un ring 13 que está peligroso inclusive. ¿No siente así como que vaya... No, están volviendo, no. ¿Así chuequito? Lo traigo trasero. ¿Cómo? Ajá. Sí, atrás, güey. Si lo trajera delantero. Realmente puede que vibre, güey. De todos modos, lo tienes que cambiar, güey. Pues bueno. Ya por acá ya nos llegó Osvi. Fuimos por dotaciones para esta casa. ¿Dotaciones de qué? No. Estás sumando de calor, mi tío. No, no empieces, eh. Mira, yo no más voy a decir una cosa, Osvi. Te estás descarrilando de nuevo. Espérate, yo sé por qué le dice que es por el calor. Si no es una bolsa de hielos y mineral para una buena cubita, no quiero nada. Por eso. No, güey, estás muy mal ya. Tú ya te fuiste a la chingada de nuevo. ¿Qué tipo de sonido, eh? ¿Poiler o ya súbele? No, ya, ya. Yo creo que cuando vean... A ver, súbele, a ver, súbele. No, mi tío, ahorita no se puede. Acaba de ir el Osvi por cervezas. Uno apenas echando las flores, que le está echando ganas. ¿Qué tiene? Una vez a la semana no hace daño. Es que no es una vez a la semana. ¿Cuándo? Ese es el único detalle. Ayer, Tomás, te invitées. Se me hace que Alain también te anda descarrelando, eh. Yo creo que es Alain. ¿Qué era? Sí, porque ya no era así, güey. Ya no era así. Está como que... ¿Llegué a descomponerte? No, es que tenemos que ser amables. Tenemos que acogerlos. Entonces... ¿A quién? Alain, tenemos que acogerlos para que se sientan... Porque le digo, es que extraño Veracruz. Que no, ¿cómo crees? Ah, pero... Eso ya está muy mal. Tenemos que ir a Vitesse. ¿Cuántos caballos crees que dé el GTS hoy? Unos... 515. ¡Ay, hijo de su pinche madre ese! Está revolucionado, eh. Ni que le hubiera metido otra refra, güey. No mames. Yo creo que... Unos 480. 496 dio ayer, no me chingues tú. Yo creo unos... Uy, 480, ¿no? Falta y de menos, ¿no? No, pero si unos 505 me iba a dar. Pues según... Según iba a dar unos caballitos más. Yo creo unos 502. Le faltaron 4 caballos para los 500. Si da 5, serían 501. Yo creo 500. Ok, yo con que supere... Con que dé el número 500 cerrados, saco este video. Si no, no sale, pues no tendría sentido, ¿no? Pues bueno, a menos de que dé muchos menos y diga... Me decepcioné. Métalo al rugby pues, para ahorita que regresemos. Siempre sí. ¿Siempre sí? Respeto el flow, pana. ¿Tienes uno de esos? No, 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 yo ahorita... ¿Es fit? Sí, no. Pez a madre, prefiero cerveza. Es para quitarme el calor que sea en la cerveza. Mira el Marco también la victoria, mano. No, está cerrada. Yo estoy ayudando a bajar la... ¿Ya vieron los... Marco queriendo... ¿Estoy como Johan? Queriendo humillar al Marco diciendo que anda a devorar. No, pero eso no es para Marco. Marquito no toma, amigos. Marquito nomás canta. Cántanos un pedazo de una canción. ¿Cuál? No sé, pues... Por la perla tapatía se le miran buenos carros. ¿Es verdad? En un Audi R8 y sus carnales por un lado. Nos va a aventar, nos va a aventar copia esa rola, ¿eh? Pues bueno, Marco, apenas yo me enteré que sabía cantar. Eso ni tú te la sabías, ¿eh? No, güey. Hace rato estábamos haciendo un envivito. Estábamos. Se soltó, güey. Estábamos aquí en la casa y de repente cante y cante como pinche gallo. Yo dije, ¿ahora, verga? ¿Llegó el huicho o qué? Ya era el Marco. Dije, a la verga, ¿no? Pues canta bien, ¿eh? Ya después en un video les prometo que Marco se va a aventar una buena rola para que ustedes opinen. Si les gusta cómo canta, lo llevamos al estudio. Arre. Y le grabamos un álbum o algo de puro cover aunque sea, ¿no? Ya vete ensayando. Vete agarrando el cuadernito y ve sacando... ¿Escribes? Un poquito. Por Whatsapp nomás, ¿no? Nomás mando mi trozo. Pues bueno. Ah, por eso me bloquearon en mi Insta. Ah, sí. Por eso me bloquearon, güey. Está hackeado ahorita el Marco. Pero bueno, no decimos más. Esperamos entonces para irnos y esperemos que el día de hoy nos sorprenda para bien. Porque si es para mal también lo voy a subir este video. Pero que nos sorprenda para bien el GTS. 500 caballos me conformo. Cerraditos porque ya dio 4.96. Vámonos para allá. Estabas chinga y chinga con el Marco que trae una cerveza en la mano. No es el mío. Tú traes 4, güey. Voy a empezar a repartir. Qué mal hecho, ¿eh? Agárrate una. No, ¿qué pasó? Si yo no tomo, güey. Órale a la verga. Picho borracho. No me la estén... No me la estén haciendo borracho, ¿eh? Hasta una maruchan lleva. Están haciendo alcohólicos en el team, amigos. Tenemos serios problemas. Ya no va a ser un solo anexado. Van a terminar siendo todos. Pero bueno. Vamos a irnos entonces a recibir el GTS. Y esperemos que todo salga bien el día de hoy. Por fin vas a manejar. Sí, ya. Después de un montón. Carla tenía sin manejar el Corvette como una semana. O no te creas, no tanto. Ni siquiera salía el Corvette. O sea, no salía. No, estaba en la cochera. Para todo. Este coche, amigos, ahí les va. Yo creo que desde que Alfredo lo compró en la agencia, no tenía ni un solo servicio. Se los voy a corroborar después preguntándole. Tenía cuatro litros de aceite nomás. Sí. Y tenía las bujías hechas basura. Se le hizo todo, filtros, filtro de aire, de aceite, aceite nuevo y bujías. Entonces se le hizo un servicio completo. Y yo creo que se va a sentir mucho mejor. Porque nos dimos cuenta que aventaba humo. ¿Te acuerdas? Sí. Pero negro, negro. Y me decías. Hasta luego me reañabas. Porque decías. No le pides porque sigue saliendo humo. Y no sabíamos por qué. Exacto. Es que una vez, amigos, estábamos en la cochera y Carlos le dio un pizón y toda la cochera se volvió negra. Pero bueno, ya. Ahorita ya quedó al 100. Creo que si no le subimos el aire nos vamos a hacer aquí. No, pero es que no me están dando. Estaban volteándose hacia otro lado. ¿Quieres? Ya. Pero bueno, ahora sí. Continuamos con esto, amigos. Que por cierto, pues ya disfrutar un poquito del Corbe también. Tiempo sin sacarse a la calle, al menos por nosotros. Porque el mecánico sí se lo llevó y lo trajo. Entonces, vamos a disfrutar del camino. Ok, amigos. Pues ya venimos llegando. Se siente bien el Corbe. La neta es que no hay mucho modo de pisarle con tráfico. Pero se siente bien y se disfruta. Porque aparte es un coche en el que casi nunca salimos. Por cierto. Bueno, nada más. Se ve bien. Se ve en trasero. Ya está arriba. Supongo que está arriba desde ayer. Porque no lo bajamos. Si recuerdan, se quedó arriba el Dino para terminar de hacer algunas pruebas. Y pues bueno. Vamos a entonces llegar por acá. Vamos a ver qué show con los caballos. A ver cuántos nos arranca el día de hoy. Se ve en la verguita. No lo puedo creer, güey. De verdad. ¿Qué se ve verguita rodando? ¿Qué? Se va a hacer una limpia extrema en el time. Voy a contratar una anexa para que vengan a hacerles una prueba del colímetro. Y que fuera a diario. Y que fuera a diario, dice. Debes en diario, cabrón. Cuéntame lo que tenía de los ojos rojos. ¿A dónde fuiste anoche? ¿Layo? ¿A dónde fueron? ¿Dónde fueron? ¿A dónde fueron? La gente que lo vio en el antro. El antro se llama Tapanco. ¿A tu cola? No. Mi cola no. Las que hay ahí. Ah, es chulada. Chilo. No le hicieron, pero no. Chilo. Pero también se llama el antro Tapanco. ¿A qué hora llegaron? Como a la una. Ah, es cierto. A la una seguíamos despiertos nosotros. Sí. A la una. Tomaron. A la una. A la una para las cinco. Nadie nos sabría, gente. ¿Dónde? En la casa. ¿Cómo quieren que les sabra? Porque en la recámara está la ventana y se escuchan todos los que hablan. Y según Carla eran las cinco. Pero nadie nos sabría. Bueno, ¿es después? Sí. ¿Vas a escuchar? Y nadie nos sabría. Nos abría y nos metemos como rateros. Dice, llegamos a las tres, pero no nos abrieron hasta las cinco. Ellos así de lodo. En el pire y en el pire. ¿Llegaron bien pedos? ¿Eh? No. Me cargó. Me cargó. Me cargó. No, mames. No lo puedo creer. ¿Te duermes conmigo o con tu esposa? Bueno, ya vamos a dejarlo de lado. Ya andamos por acá. Vamos a ahorita a ver qué rollo. De hecho, están prendidos los ventiladores. Seguro que le van a dar una pasada. Por acá anda el buen Jorjiño. ¿Sorpresas con el GTS o no? ¿Cómo? ¿Sorpresas con el GTS o no? ¿Sorpresas, sorpresas? ¿Le vamos a dar ya? Sí, le vamos a dar unos cinco minutos en lo que llega el van. Ok. Para que le de la pasada, pero ya está listo. ¿Ya le dieron? ¿Por ahorita están los ventiladores? Sí. Bueno, no ahorita. Ajá. Es una hora y media que tardé el video. Ajá. ¿Pero para que estén ahí de edad? ¿Y cuántos nos vieron? A ver, sorpréndenos. ¿Te digo? ¿O lo dejamos para el video? No, ahorita que lo vean. Ok. Lo dejamos para el video. Sí, Arturo. Es que me dieron un spoiler, amigos. Hace ratito. ¿Ya son más o no? Sí. Sí. ¿Ahorita vas a ver? Más de los 185, no, güey. Más que ayer, sí, más que ayer sí. No, güey, ya te acercaste, ya me viste, güey. No, güey, no, güey. Ya te vi, ya te acercaste. No vi, no sé leer. Ya me di cuenta. No sé leer las tablas del Dino, ¿no? No, mi carro dio a 605 caballones. Bueno, vamos a esperar entonces que llegue Iván para darle. Por cierto, vean esta belleza, amigos. Es un Camaro ZL1. Qué buen gusto. Y, por cierto, se le metió un supercargador. Sí, sabemos que son supercargados, pero se le metió un supercargador diferente al original. Se le metió un Magnusson y filtrito intake en fibra de carbono KN. Qué joya. Muy buen gusto y muy buen coche. Ya los vi, ¿eh? Ya los vi. ¿Me arrimo o qué? Ya le vi la cara al otro. ¿Qué te puedo decir? Nada. Nada. Esperen, esperen a que le den otra pasada. Les prometo que me voy a esperar hasta que le den otra pasada para rendarme. Al menos me quedo con que ya me dijeron que sí dio más que ayer. Sí, más, mucho más. No mames. Muchísimo. No mames. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ya más. ¿Ves la más Eva? Ahí va, mira, ahí va. ¿Cuántos te había dicho yo? 505. No, no, primero. Un chingo, güey, como 515. Sí, nada. Ahí vean el video. Ahí vean. Mañana lo ves. Dijilte más, güey. ¿Eh? Dijilte más. No, yo nunca dije más. Yo le pongo unos... Ahí va, yo, yo, yo. Yo le pongo exactamente... Unos mil, dice. Un cachito. ¿Quieres ir a ver? Perfecto. La verdad es que yo así me apanto. Yo le tuve mucha fe. Si trae 515, te ganas una cerveza el día de hoy. No, no tomo. Ah, bueno, entonces nada. ¿Qué? No, es que no se puede ver. A ver, a ver. Fue lo que lo agatamos ayer en el Tapanco. A ver, a ver. No, no. No mames, no. ¿Cuál era el...? ¿What? Un retiro que hice en la mañana. ¿En el Tapanco se agataron 80 mil? Cerrado. ¿Sí? Se echaron a todas las... ¿Qué? ¿Mucho? ¿Mucho? Mucho. Más de 500. Más de 500. Y el Torque no. ¿El Torque? Está de chica tomar con otras llantas. O sea que el Torque está bien, bien, cabrón. O sea, se fue a la chica. A la verga. El Torque, amigos, nos va a ayudar muchísimo en cualquier carrera para poder salir vueltomadres. Problema uno, aunque tenga llantas, con muchísimo Torque ya no se agarra. Pero, buscamos la solución. No hay problema. No pasa de que le metamos slicks, slicks. O sea, no pista calle como estas. Slicks a los rines originales para cuando vayamos al autódromo cambiárselos. Que es buena idea también. Por lo pronto, me voy a tener que aguantar aquí de lejitos. Y ahorita a ver si nos sorprendemos. Ok, amigos. Se llegó el momento... De la verdadera prueba de fuego. En este momento, me borraron inclusive el mapa de la corrida anterior para que ni siquiera me arrimara. Pero, le van a dar una vez más. Estoy emocionado. Estoy nervioso. La cara de todos cuando vieron los caballos me emocionó. Yo no los vi. ¿No los viste? Mamaste. Bueno, estás igual que yo. Me quedé así. También, también. Pero el Marco dijo... Yo dije 515. Y él me dijo más. O sea, ya la cagaron porque ya me dijeron que más. ¿Sí es más de eso? No mames. Y de torque ayer dio... Este... Va a estar peligroso, entonces. Aparte, ahorita me van a explicar cómo va a ser el launch. Aparte, con eso, ya se te baja lo normal. Seguro que sí. No, y faltan downpipes. Híbridos, los turbos. Metanol. Me dijeron que fácil queda... Con stage 3 puede quedar de mil caballos. Yo pensé que en la llegada del GTR ibas a hacer un lado de este. Pero creo que... Yo también pensaba eso. Creo que ya no. Mira, lo mejor que le pudo pasar al GTS fue que se descomposiera el GTR. Porque yo ya no lo quería ni mover. De hecho, lo pasamos para atrás. De más de que están haciendo algunos ajustes más. En la computadora. Ahí va. No dudo ni poquito. Que nos sorprenda. Qué cabrón se ve, la neta, también. Se ve bastante chingón. Con los rines y las llantas anchas. Seguramente nos vamos a divertir muchísimo. Les puedo espoilear ahorita. Así desde que entrenen los que le empiezan a dar. Que se viene una carrera contra el Coro Valenzuela. Contra el Supra. Justamente ahorita me acaba de mandar un whatsapp enviándome algo que le hicieron al Supra. No les voy a decir por qué no les quiero espoilar. Por si ese video no sale antes que este. Le hicieron una modificación al Supra. Que va a andar durísimo. Y me dijo, ya está listo para darle contra el GTS. Le dije, estamos. Los dos son tracción trasera. Entonces, pues digamos que estaría parejón el Dino. ¿Ya está calibrado? Es para calibrar las revoluciones del Dino con las emociones del carro. Que vaya al cuadrado. Ok. Ah, porque ya está frío, frío, frío. Está muy frío ya. Que haga repudida la temperatura por poderle dar un pizón recio. Bueno, esperemos entonces. Parece que ahí va, eh. Ven, ya se empezaron a mover las ruedas. A la verga, se movió. Se movió un chingo, güey. Sí, soy bien cabrón, ¿no? Bien, bien cabrón. Parece que trae válvulas ya. Parece. Sí, lo que hay en finales. No, 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 no. ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Holo verga! ¡A la verga! ¿Todo bien? ¡Más que bien! Le falta lo que te decía Con los downpikes Debes subir todavía para completar los 80 Que yo te decía más o menos ¿O sea que va a subir más? ¡Sí, claro! ¡A la verga! De estos 4.55 que fue donde estaba stock Totalmente Debemos subir los 80 más o menos que yo te decía O sea, 530 Así es ¿Quién trae calculadora para sacar el exacto? 521.80 ¡No mames! ¡No había visto las libras-pie de torque! ¡Menos! ¡700 libras-pie de torque! ¡4.55! O sea, llevamos de caballos ahorita 66 ¡Ganados! Sí, los 15 caballos que han de faltar Nos los da el downpikes Y yo pensaba que iba a subir 15 Sí, me dijiste ¡No mames! Es que parece que eso es un aspirado Y vamos con el torque ¡No mames! De 555.08 Menos 701.97 146 milas-pie de torque aumentamos ¡A la verga! Oye, entonces la de arriba fue la que todos habían visto Esa es la que vimos hace rato y te mandé video Y esta es la de apenas O sea, esta es la de que ahorita Ajá, de hecho mira aquí lo ves Es la corrida 14 es la amarilla que es esta La corrida 0 que fue cuando llegaste a stock Es la azul 455 y la última corrida que es la roja O sea, digamos que esta es la que todos vieron Que todos decían ¡No mames! Fue un chingo Y ahorita fue más Subió un poquito más Un poquito más frío ¡A la verga! Las libras-pie de torque 700 libras-pie de torque No me importa la altura de aquí de Guadalacara No, y el clima O sea, no está en temperaturas ni clima perfecto No, yo no sé que voy a hacer con tanto torque 701 libras-pie de torque ¡A la madre! No lo puedo creer Para que vean lo de launch A ver, me van a explicar cómo va a ser el launch ¿Viste las dos? Ajá ¡Halo verga! ¿Van a salir? Voy a salir pero chiflando Con el top-pack se va a ir como mames Sí, wey Y falta Y en realidad ¿Por qué estos tuberías top? El top-pack y luego después que con el tiempo le hagas el cat-pack Lo de atrás ¿El cat-pack? Sí Y por ejemplo, en los BMW se les mete un sharp-pipe Ehhh Sí, ese Tiene 5 tubos No mames, qué cabrón suena Son tubos que dan del intercooler hacia la garganta y esos más anchos Ajá A ese se le puede cambiar el enfriador Ajá Porque el intercooler lleva un enfriador por agua Ajá Se le puede cambiar algún perfil Vamos a ir viéndolo paso a paso Poquito a poquito ¿Aquí de la mano? ¿Si lo dejamos de mil o no? Si se puede Luego Con el tiempo Sí, claro Si se puede, se puede Vas a tener que forjar No hay pedo No me piqué Claro que se puede Vamos a Vamos a ponernos el reto De llevarlo a mil Aunque haya que forjar No hay pedo Imaginación es el límite Yo no Y el dinero Y el dinero Pero Poco a poco Si lo llevamos a mil caballos Neta Sería el mejor proyecto de mi vida Entonces vamos a hacer lo posible Para hacerlo en algún momento Por lo pronto Llegamos a unos caballos Que jamás me imaginé sacarle Y menos el día de ayer Después de haber De antier Perdón, sabíamos que tenía 4.55 Hoy nos vamos con 521 caballos Y 701 libras Pi de torque O sea prácticamente 522 Como el Rogelio Y 702 Como el Rogelio prácticamente Anda durísimo Es durísimo Que lo diera ese Un Rogelio No mames No puedo creer Neta Las libras pide todo Que con esas libras Salimos 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 Pero Oye y a motor Es el 15% más El 15% más O sea Ok A ver Vamos a averiguarlo Vamos a averiguar amigos Cuantos caballos trae a motor Porque pues también tiene mucho que ver Y esa pinche armadura Esos 600 a motor ¿Cuántos caballos crees que trae a motor? Osvi ¿Cuántos caballos crees que trae a motor? Osvi ¿Cuántos caballos crees que trae a motor? A motor no viste Sí A motor no viste Esos son las ruedas imbécil Seiscientos Oye Seiscientos a motor Seiscientos a motor No mames Un puterísimo Ya con eso nos vamos ahora sí de aquí a A China Bueno Esperamos entonces Comprobado La receta de la casa funcionó Más que bien Qué emoción Qué orgullo Y qué belleza saber Que con esa pequeña receta de la casa Le aumentamos Veinticinco Veintiséis caballos Para ser exactos Nada mal Con esa pequeña modificación Te va a llevar a hacerlo hasta mil ¿A mil? Pues se puede hacer más ¿Con esa modificación a mil? No Pues esa modificación Te dio sensación de hacerle más todavía Sí Ya 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 me propuse aquí Un reto con VTES Lo vamos a hacer llegar a mil caballos en los próximos meses Vamos a tener que meter híbridos Sí Forjar motor Y quizás tanitro Intercooler más chico ¿no? Y un enfriador de turbos Que es un enfriador aparte Extra performance Sí Sí Lo vamos a hacer como stage 3 o 4 para poder llegar a mil Los vecinos y tantos Sí No a mil Mil cerrados Por fin diría No caería nada mal para un muchacho del barrio Nada mal para un chico del barrio Vamos a esperar a que se enfríe un poquito Y lo sacamos Y lo llevamos a probar en la calle Bueno en la calle entre comillas No es como que vayamos a correr ¿no? Pero mínimo darle un pisoncito para ver como se mueve Y así ya con este ¿Quién gana el corbe o este? Ah pues Deberíamos hacer una carrera Yo no voy a decir mucho Vamos a correr después Eh Fíjense curioso y cosas de la vida amigos Le acabamos de meter llantas para que no patinara Y con estos caballos que di ahorita Y con las libras pie de torque Ni las llantas le van a ayudar O sea Es lo que estamos hablando Marco y yo O sea ni siquiera van a servir las llantas nuevas Porque de todos nos va a patinar Pero menos Pero menos Ventaja Porque con estas libras pie de torque Y con estos caballos Con las otras llantas nos vamos a la chingada Pero por ejemplo para autódromo Con los rines originales Con llantas elix Y con chicle en la pista Y con un buen launch Nos vamos a los 10 Ese No te creas A los 11 si A los 11 Dejámoslo así Esperamos entonces para poder retirarnos de aquí Que belleza Por cierto amigos Si ustedes quieren Que Nos vamos a ir en el corbe hoy Ah si No No Ya Bueno se lo voy a prestar a Lodi Porque a Lodi nunca lo he manejado No lo he manejado Buen punto Sigue así Si quieren ir a seguir a mis amigos de Vitesse Para que vayan a agradecerles Primero que nada agradecerles Por los caballitos extras Que se les sacaron Segunda Para apoyar el proyecto Que vamos a hacer Que ese GTS llegue a mil caballos Entonces Se los agradezco muchísimo Vitesse Motorsports Vitesse Motorsports En Instagram Si llegan a los 20 20 mil seguidores Ahorita están en 16 O sea 4 mil seguidores Nada más que me apoyen Lo sigan Y lleguen a 20 mil Continuamos con el proyecto De los mil caballos Para el GTS Vaya que me emociona Me ilusiona muchísimo Este proyecto Y seguramente Lo vamos a conseguir Lo vamos a lograr Porque Estamos haciéndolo Con personas Que aman lo que hacen Este es el caso de Vitesse Con personas Que son expertas En lo que hacen El caso de Vitesse Y con personas Que se comprometen con el cliente Entonces Vamos a lograrlo No hay lugar a dudas Entonces Llevemos este proyecto Al poco Ya me emocioné Vamos a continuar con esto Pues listo Terminaron de desamarrarlo Estamos oficialmente preparados Para irnos De regreso a la casa Y poderlo probar Aunque sea un poquitito En la calle Quizá la luz Ya no es Digamos La adecuada Para grabar ahorita Pero Al menos de aquí De regreso a la casa Si la armamos todavía Con un poquito de luz Que emociona amigos Quien diría Lo mucho que se puede llegar A lograr Con un coche Al cual Yo sabía que andaba duro Mas no le tenía Tantísima esperanza Bien atinado Las modificaciones Que se le hicieron En esta ocasión Ahora si Listos Nada falta Desamarrarlo adelante Creo Que belleza amigos Estoy muy emocionado Con este proyecto Voy a A disfrutarlo muchísimo El tiempo que lo tengamos Que esperemos que No se nos aloque Y lo disfrutemos Aunque sea unos cuantos mesecitos Porque luego Luego Que te topas Con un carro mejor Toca que te topas Con un carro un poquito Más bonito Más costoso Más exótico Y Te desilusionas Y cambias De proyectos Pero al menos Vamos a hacer lo posible Por quedarnos con este Unos buenos mesecitos Al menos Sacarle los mil caballos Y el provecho posible Oh me gusta este coche Quien diría Que lo mejor Que le pudo pasar Al GTS Y al canal Como tal Como proyecto Sería que se descompusiera El GTR Que por cierto El GTR va a volver Y va a volver con mucha más fuerza Opiniones Tu Marco No me dejó Me dejó sin palabras Este Los caballos que subió eh A mi más Y las libras Pide torque wey Si Con eso De plano Nos vamos a divertir Muchísimo en la acción trasera Bueno amigos Pues vámonos De reversa Aquí está el freno de mano Ah su máquina Está apagada la pantalla ¿Qué pedo? ¿Ya te vas? ¿Tú te vas a quedar o qué? Sí aquí a vivir No pues para quitar el Corvette A ver pues Échalo para atrás Vamos a continuar con esto entonces amigos De regreso ¿El bidón de etanol? ¿El bidón de etanol? ¿El bidón de etanol? Y pues den más caballitos El puro etanol Nos aventó una Una buena Un buen Un buen Aumento de caballos Vamos a darle Ok amigos Pues finalmente salimos Por ahí adelantito Va el Corvette Chequen En Losby No se le da una oportunidad Porque ya Ah tenemos el cofre abierto Vamos a tener que brillar Vamos a cerrarle el cofre amigos Es que me dijo Jorge Que lo iba a revisar al final Yo creo que Ya no quedó bien Bien cerrado Igual lo voy a volver a abrir Porque No creo que es que haya que azotarlo Apenas que iba a picar a darle eh Apenas iba a arrancar el duro Su madre soldó Con eso tuvo que haber cerrado a huevo Si Si Al parecer si Ya no la Ya no la muerco Eh Pues ok Vamos a A darle Nos vamos a ir en modo comfort Que es el modo normal Para Para ahorita Ir probando Que bonito dice acá Ah no mames si suena bien pasado de verga Y en comfort Y en comfort Ah si Así sonaba en En race Y eso que no tiene todavía el mapa de las pops eh Suena rico Y si se pudieron dar cuenta que aquí prendió el sensor del control de tracción Entonces Efectivamente Aún así patina Y pues trae muchísimos más huevos Que bonita vista Bueno ahorita el El atardecer Como se reflejan los edificios Arriba del gts Con más huevos Que belleza No mames Si 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 Te pega el asiento bien cabrón A la verga No mames No mames Si suena muy cabrón Si digo jala muy cabrón Si 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 Nos aventamos una rampa ahí Si Si A la verga No mames No puedo creer lo cabrón que se mueve Se siente bien durísimo Bien O sea se siente la diferencia cabrón Pero bien Y eso que estamos en el modo En el comfort Y vamos con el aire Y vamos con todos los controles de tracción activados Como suena bien diferente Nos vamos en race o que Ah mira se pone Se cambió la interfaz O ya se ponía así No me acuerdo que se haya puesto así como la salida Se cambió a lo mejor por la que le cargaron el Digo a lo mejor no Y ya no mal estoy diciendo además Pero capaz que si Vamos race Con control y todo activado Bueno el control de tracción de hecho No se pone No se desactiva miren Se pone nada más Como en sport Queda digamos que Es como suena El sonido si cambió y mucho El sonido si cambió y mucho Y hace falta downpipes y pops Que creo que es con lo que verdaderamente vamos a sentir el cambio de sonido Que belleza amigos Como me encanta el GTS Te acuerdas que no me gustaba Si Bueno si me gustaba cuando lo compré Pero cuando compré el GTR Dije Creo que Lo vamos a ir olvidando poco a poco La respuesta nos sorprendió Terminamos usándolo más Lo vuelvo a repetir Lo mejor que le pudo pasar al GTS Fue que se descompusiera el GTR Vale Vamos a darle un poquito de calma Que se vayan un poquito Nada más para darle un pisón leve No mames No mames Un chingo No mames No mames No mames Se siente como caballo No mames No mames No mames No mames Se mueve muy cabrón Sí está Eso Qué rico suena Ya me imagino con Con lo poquito que fue Siente que ahora sí se está disfrutando más Sí Ahora sí lo vamos a disfrutar un chingo El problema es Si ya por ejemplo Y no me voy a quejar del dinero amigos Porque luego Chequejumbroso No Pero por ejemplo ahorita Digamos que fue relativamente poquito filtros Y repro Ya es una buena lana No me quiero imaginar el día que le metamos Toda la farmacia O sea eso sí nos va a costar Pero creo que vale la pena acá Maldito centavo Porque se va a disfrutar al máximo Es que por ejemplo ahí Ahí le pido poquito y me Es que es la diferencia muy muy No y infla bien pasado de verga Pero pasado de verga Pero es que ahora sí se siente la diferencia Ahora sí siente que infla miren No mames es un mundo de diferencia Si ya sentía Es más ya habíamos dicho nosotros que jalara bien cabrón Lo que verdaderamente es ahora Es el doble Es que saben que amigos El torque lo es todo Y esos huevos que se sienten de torque Se notan al andar Se notan manejándolo Que belleza Pues bueno Ah otra cosa Si patina pero se siente bien seguro Ajá No porque si me marca que va patinando Pero no se siente Pero se siente bien seguro A diferencia de antes No de plano no se puede hacer nada Si vieron a Carla No se quiere agarrar de todos lados Es que no Es que quiere la diferencia Las palomitas escuchan ¿La escuchas? Sí, sí la escucho Que eso la diferencia no Ojalá que salgan a escuchar No creo Es que el teléfono es una mamada No se escuche Cuando quiere Eso es porque todavía no trae la de Pops Pero ya es En el túnel Ah en el túnel sí creo que se escuche Es más lo voy a poner en manual Para hacer que se escuche Si, si va a escuchar Déjalo acomodo Ahí van No Me decepcioné Pero bueno Supongamos que Cuando quede con las Pops Eso se va a disfrutar cabrón Por el momento Lo poquito que le llegue a ser Es ventaja Porque no trae todavía las Pops Que Que cabrón No mames No puedo creerlo No mames Es que no mames Es otro pedo Totalmente No mames No mames No mames No mames No mames No mames Es divertido No mames Es otro pedo Totalmente ¿Qué? Puta madre ¿no? Ahora sí lo disfrutas más ¿no? Ahora entiendo lo que vale Sí, justo lo había ido pensando Pero dije no lo voy a decir A lo ver que así se me ño Es que en la curva así se sintió que se Pero se regresó solito ¿viste? Sí, pues que le solté y el control de tracción no está desactivado por completo Ahora sí entiendo cada peso, cada centavo que vale este coche Te lo juro que iba a decir lo mismo pero dije no se lo voy a decir porque va a decir que entonces antes ¿no o qué? Bueno pero es que ya habíamos, ya Carly y yo habíamos concordado en una cosa amigos No sentía yo que para los casi 2 millones de pesos que vale este coche Para los casi 2 millones de pesos no consideraba No consideraba Que nos divertíamos tanto Que valiera tanto la pena A diferencia del GTR Por ejemplo el GTR está en 2.6 millones de pesos pongamos ¿no? Pero es que no sentimos la diversión de lo que costaba Exacto, pero por ejemplo el GTR que vale un poquito más Aún así dices pero es que es un GTR y tiene historia y es una leyenda y andan durísimo y es integral Pero este coche ahorita me acaba de comprobar que tan pendejo estaba al no considerar lo que costaba este coche Por las pocas emociones que me había dado Me ultra caga el auto start-stop que se prende y se apague Que cabroncísimo se siente y que bien suena Vamos a darle ya por último ya casi llegamos a la casa Ahí va el Corvette Está muy bonito el Corvette también No, es que lo cabrón que se siente cuando va a inflar los tubos es una experiencia Es una experiencia diferente Esa madre que prende ahí al estrangulito es cuando un carro está cerquita amigos Pues no vayan a pensar que es una avería eh Ya vamos en Comfort Sí ya No me acordaba que lo puse A la verga como suena Que perdió Cuando quiere si suenan las palomitas Nomás cuando quiere No mames, es que te pega No mames, es que te pega Oh, se ve como metra No mames, como las revoluciones, yo nomás Sé que jamás les voy a dar una perspectiva real de lo que se siente ir arriba del carro mientras va acelerando Pero al menos con las revoluciones dense cuenta lo cabrón que sube y baja No, no, nada, nada En cuanto aceleras te da la potencia Qué belleza Cómo lo vamos a disfrutar amigos Ya me imagino la siguiente carrera contra el Supra Alfredo Mínimo si no ganamos la divertida que nos vamos a pegar Pues sí Yo también creo Por mucho Pero Nos vamos a divertir el mundo Sí Va a Carla a grabar un video de esa carrera Es que Pendientes por ahí Es que no puedo dejar de acelerarlo Ese ahora va a ser el problema Nos vamos a estar gastando la gasolina cada acelerón Lo verga Ahí se sentó como Ahí sí se fue Ahí se fue Pero es que igual el piso está más liso No, no mames es otro nivel de este carro amigos Por lo pronto pues ya llegamos a la casa Vamos a... A llegar a descansar Qué... Puta locura Qué emoción y qué belleza Se siente muy muy diferente A partir de hoy este coche Ok amigos En este momento les puedo decir Es la mejor puta compra Del último mes Sí, el GTR Muchos van a decir el GTR Pero no lo he disfrutado A final de cuentas Hasta que el GTR yo lo disfrute Voy a opinar lo mismo Ya lo busco otra del... A ver Ah, es que acabo de hacer unos launch ahorita A la verga, vas a dejar ahí todo el aceite Chingo de humo, bella ¿Qué nos le acabas de hacer? Parece que no, eh Eh... Les decía Para mí, ahorita Es la mejor compra que he hecho Para mí Seguramente Después de que pruebe el GTR ya funcionando Voy a decir Bueno, esta es la mejor compra Pero por el momento Es la mejor compra que he hecho En el último mes Qué belleza Qué emoción Qué joya Qué bien lo disfruté Qué bien se maneja Qué bien se siente No acabaría de decir Lo emocionado que estoy por este coche Lo bien que suena en el launch Así que, por cierto Ya lo sé hacer Ahorita se los voy a... A comprobar No, no, es que no hay mucho que decir, amigos Estoy muy emocionado con este coche Voy a hacer un launch Ahorita de... Express Nada más para que lo comproben ustedes Miren Está fácil Tengo que picar Bueno, primero que nada Morrain, ya está Desactivar control de tracción Desactivado Poner modo manual Ahí está Tengo que picar las dos paletas Al mismo tiempo Lógicamente porque tengo una mano En el teléfono, ¿no? Pero les voy a probar, miren Ahí está normal Voy a picar las dos paletas Para que vean Ahí está Pica las dos paletas Y tienes que confirmar Con la velocidad de arriba Y miren Qué grosero, güey, eh Ese es el launch Vaya que... Es otro nivel, amigos Estoy muy feliz Y muy emocionado con este coche O sea, con dos paletas No, y faltan las Pops No tiene Pops Ajá, por eso Con el... Aparte el sonido, güey O sea, ya con la Repro de Pops ¿Qué Repro le pusieron a Stage 1 o a Stage 2? Sí, güey O sea, bien dices Me había tocado O sea, nunca había sentido una Toyo Taller Y ahorita que manejé esta mano Ah, sí No mames, güey No se mueve No se va pa' nada, güey No se mueve Este ya se mueve otra vez Y le pisas y... No mames, te va recio, güey Ese no se mueve Este otra vez ya se mueve Pero porque no mames, güey Fueron 700 libras pie de torque, güey Sí, no mames No mames, es algo que en mi puta vida... Neta, ojalá... De verdad, como me gustaría que estuvieran ustedes ¿Qué? En mis zapatos cuando voy manejándolo ¿Cómo algún...? No, no, no Si de reversa le pegó, güey No, suelta el acelerador, güey Se le embarra la escala El freno, ¿qué es eso? El... El acelerador, pa' mí Uno de los dos Ni yo lo sé hacer Algo tiene que soltar si se estampa Bueno, por lo pronto Lo dejamos aquí a este video, amigos Creo que... No hay comparativa con lo que... Con lo que se siente ahora el coche Oye... Opiniones O sea... O sea, tú venías conmigo Sí, es que antes Era otro carro O sea, es otro carro ahorita A partir de sí A partir de ahorita se siente diferente Antes, sí, como que lo sentíamos bien tranquilo Bien elegante Como que... Dice Carla que... Que subirse al Mercedes Era subirse... A un coche de... Señor deportivo Sí, sí, siempre se lo dije O sea, no sonaba Para empezar Ajá, no sonaba... Yo no sentía como que... Ay, pues vengo en un carro tan... Tan rápido Como... Nos hemos subido en el GTR En el McLaren y así Y ahorita... Ajá, y ahorita no... Anda mucho más duro que el GTR Sin pedos Ahorita Ah, sí, ahorita Ahorita La situación de cómo te pega al asiento Y cuando hace el retroceso de velocidad ¿Venían escuchando? Sí ¿Venían escuchando? Sí, se veía bien verga Es que arriba del carro no escucha tanto Pero ahorita que hice la unche y bajé el vidrio Me di cuenta que sí suena bien cabrón Ojalá que pudieran escucharlo Valió la pena todo O sea, todo La espera y todo Sí vale la pena La verdad es que sí Creo que una de las mejores compras Lo vuelvo a repetir Hasta este momento Me emociona muchísimo saber que pueden hacer Hoy y mañana y todos los videos Sí, güey Pero ahora sí más Miren, a partir de este video les puedo decir Ahora sí valió la pena la compra de este coche Y a partir de la siguiente modificación Más Y la siguiente más Y más Y más Y seguramente si nos la llevemos De aquí a que Terminemos de hacer este proyecto No sé, de mil caballos o más No sabemos En algún lugar tiene que topar este proyecto Pero por lo pronto Vamos a disfrutarlo al máximo Cada escalón y cada paso Por lo pronto Vamos a dejar aquí ya este video, amigos Antes de que se nos vaya la luz Qué emoción Lo vuelvo a repetir Sé que mi emoción Se la estoy Se la estoy recordando cada rato Pero es que en realidad Es como me siento en este momento Qué satisfecho Qué felicidad Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Dejan los comentarios Qué tal les pareció Y compártenlos amigos Nos vemos En el próximo video Espero que sí Como los he terminado Los últimos videos Que sigan siendo Modificaciones Que sigan siendo Este tipo de videos Que les gustan Y que seguramente Les van a llamar más atención Al igual que mi Nos vemos en el próximo video Por la perra tapatia Se le miran buenos carros En un Audi R8 Y mis carnales por un lado Nunca basta con soñar No Gracias.